el distintivo de la fe que es declarar algo y que eso ocurra el distintivo de la fe es esto y le voy a decir claramente porque es bíblico y es una piedra angular de la fe cristiana el sentido y el distintivo de la fe no es que yo creo positivamente algo y eso va a ocurrir no, es que la fe tiene la capacidad de soportar y no se rinde eso la Biblia dice longanimidad la capacidad de soportar por un periodo de tiempo largo o relativamente largo una situación sin rendirse, sin tirar la toalla, sin decir yo me voy de acá esa es la fe verdadera hay cosas que aún no se ve en lo físico pero ya se concretó en lo espiritual ¿cuánto usted alguna vez tuvieron una situación difícil y dijeron de esta como puedo zafar? fue hace 5 años, 10 años, un año y pasó y hoy están de este lado y eso ya pasó y ya están bendecidos, ¿a cuánto le pasó eso? bueno amén hermano, amén y que así sea en esta prueba que ahora estamos enfrentando si es que alguien lo está enfrentando en la prueba y si alguien lo está enfrentando en la prueba yo le regalo alguna muzyka CC por Antarctica Films Argentina